No quiero verlos gastándose el dinero en dulces o en esas maquinitas, no, no. Lo van a usar para comprar útiles para su escuela, ¿entendido? Bueno, toma, a ver, toma tú. ¿Qué? ¿A mí no me va a tocar nada, o qué? Ah, claro. Cuando te pongas a hacer algo de provecho, te doy mucho y con mucho gusto. ¿Algo de provecho? Claro. ¿Cómo ven al ruco este que ya nos quiere dar lecciones de vida? Órale, afloque la lana, rápido. No, repartí todo. Esa que se la creó a su abuela. Órale. Ya párale, ¿no? Ya te dijo que no tiene dinero. Tú no te metas en donde no te llaman, Tatiana. Yo me meto donde se me da la gana. Ya estuvo bueno que te agandalles con todos los de la colonia, ¿no? Vámonos, mi niña. Estamos bien. No vale la pena entrar en discusiones con esta gente, no. Vámonos, mi niña. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a correr o qué? No seas cobarde. Con una mujer no te metas. Estás bien, estás bien. Ayúdela, ayúdela, señor. Eso. ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Me las vas a pagar, eh, reinita. Vámonos, Inidia, mira. Vámonos. Esto no se queda así. Tati, Tati. Don Gaspar. ¿Qué? ¿Estás bien tú, mija? Sí, yo sí. Pues aquí también estoy bien. No te preocupes. Gracias, gracias. A ver, vamos, vamos adelante. Con cuidado. Sí. A ver, vamos. No me andes poniendo esos sustos, mija. Ya te he dicho que no te metas con Nigoyo y su banda. Son unos fascinerosos de lo peor. Ten. Aquí tiene. Con permiso. Gracias, mamá. Jefa, es que ya estoy harta. El Goyo es un gandalla y se mete con todos. De nada sirve que nos enfrentemos a él, ¿eh? ¿Y entonces qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados o qué? Lo que debes hacer es decirle a don Gaspar que no ande repartiendo su dinero. Es muy peligroso. Sí, pero él lo hace por buena persona. Él se pone en riesgo. Y de pasada hoy te puso en riesgo a ti, ¿eh? No, mamá, no. Fue mi culpa. Yo lo quise defender. Tatiana, por mi tranquilidad, no vuelvas a hacer una tontería como esa. Por favor, mi hijita, ándale. Está bueno, Gaspar. Augusto, ya nos estamos quedando sin cosas que vender. Tenemos que encontrar la manera de descongelar las cuentas de papá. Te recuerdo que sin su firma no podemos hacer absolutamente nada. No es posible que no demos con él. Llevamos meses buscándolo. ¿Recuerdas que estamos viviendo en una de las ciudades más grandes del mundo? Ay, no me vengas con tus pedanterías, hermanito. Lo tenemos que encontrar y traerlo de regreso a la casa. Sí, sí, sí. Y también te recuerdo que gracias a ti fue que se fue. Si tan solo aprendieras a mantener la boca cerrada. Le dije lo que se merecía. Nos hizo mucho daño. Ni por eso va a pagar. Eso sí el inútil de tu investigador lo encuentra, ¿verdad? Lo va a encontrar. Bueno, y ya que te guste recordarme cosas, te recuerdo que mi papá nunca hizo un testamento. Y si se muere, no vamos a recibir un peso. Y el dinero que estaba en la caja fuerte del despacho se está acabando. Tu última salidita nos salió muy cara. No puedes seguir apostando esas cantidades de dinero. Nos está llevando a la ruina. Qué vida la nuestra, Amelia. Te fallé. A ti. Le fallé a mis hijos. Y ahora no sé ni cómo arreglar las cosas, Amelia. Te prometí que me iría por ellos. Que los haría personas de bien. Te fallé, mujer. Te fallé. Paloma, tienes el vestido repleto de ropa carísima que ni siquiera has estrenado. Y si sigues comprando, yo creo que... Y tú, Augusto, acabas de comprar un auto nuevo que no necesitas. Por Dios, ¿hasta cuándo van a parar? Papá, tampoco necesito de tanto drama. Me acabas de llegar al estado de cuentas de tus tarjetas. Gastaste más de 50 mil pesos en el casino. Cualquiera tiene una mala noche y ni es tanto. ¿Por qué tú no lo ganas? Nunca te has esforzado por ganar un solo centavo. No. No, no, yo no puedo más con ustedes. Acabo de cancelar las tarjetas. Y yo no puedo pasar un minuto más aquí. ¿Qué quieres decir con eso, papá? Que me voy. ¿A dónde? Ah, si no es asunto de ustedes. Ya es hora de que empiecen a buscarse la vida ustedes solos. No pienso mantenerlos más. Eso es lo mejor que sabes hacer, ¿no? Desentenderte de tu familia. Jamás te importamos. Ni mi mamá ni nosotros dos. Teníamos que mendigar. Aunque fuera unas horas de tu tiempo cuando éramos niños. Nunca nos hiciste felices, papá. No deja de asombrarme hasta dónde puede llegar tu crueldad, Paloma. Mi decisión está tomada. Me voy a un lugar donde me sienta feliz. En esta casa con ustedes y sin su madre. Me siento sin rumbo. Me siento muy mal. Voy a cerrar mis empresas. Y voy a cancelar mis cuentas. No recibirán un solo peso de mil. ¿Entendieron? Papá. ¿Qué cosa? No puedes hacernos esto. Ya lo hice. Ya lo hice. Y cállate. A nuestros hijos no supe hacerlos felices. No. Pero espero que a ti sí. A ti sí. Espero que hayas sido feliz a mi lado. Amelia. Me haces tanta falta, Amelia. Me haces tanta falta, mujer. Cincuenta. Muchas gracias. ¡Don Gaspar! ¿Cómo estás, mi hija? ¿Cómo estás? Buen día. Siéntese. Muchas gracias, gracias. Oye. A ver, despacito. En la mañana no tuve la oportunidad de agradecerte lo que hiciste por mí. No, don Gaspar. Ni se preocupe. Esos desgraciados son de lo peor. Usted no ande caminando por ahí tan solo. Está bien peligroso. Sí, pues no era así. No. ¿Usted ha vivido aquí? Aquí crecí. Este era mi mundo. ¿Y luego? Bueno, pues empecé a trabajar, descubrí que era bueno para las finanzas, inicié mi propia compañía y después intenté encajar en un lugar que no me correspondía. ¿Y luego? Jifa, pareces policía. Me enamoré de la mujer más hermosa con la que fui muy feliz. Pero la vida me la arrancó demasiado pronto y yo no supe cómo seguir sin ella. Ay, qué triste historia. Así es que aquí estoy tratando de encontrar de nuevo mi lugar en este mundo y viendo la manera de que mi legado no caiga en manos de inútiles. Bueno, pues los dejo porque tengo que ir por el pan y se me hace tarde, ¿sí? Pero nada más les digo que este barrio ya está bien peligroso, así que cuídese, don Gaspar, por favor. Ay, tú también, hija. Cuídate, por favor. Ándale. Te quiero, te quiero. Cuídense los dos. Sí. Ahorita les traigo su comida, ¿eh? Muy bien, muy bien. Gracias. Amigos y amigas del Café Más Famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... como dice el dicho.